Dios habla de varias maneras. Algunos tenemos bloqueos y pensamos Dios habla a través de la lectura de la Biblia. O se convierte en bloqueo y no oyes hablar a Dios en un amanecer o en el canto de un ave. Dios habla en cualquier cosa. Dios habla en cualquier cosa. Dios nos mostrará fuerte y te aseguro que nos rendiremos ante él y también nos mostrará al Mesías de Israel, Yeshua Hamashiach, Jesús Mesías, conciencia, maravillas, milagros y manifestaciones de la gloria como pocos lo han visto. Así es. Darren, aceptaste al Mesías de niño, pero como niño no tenías ninguna esperanza, ningún paradigma. Tus padres no tenían conocimiento de las manifestaciones del Espíritu Santo. De pequeño, tú viste lo que se conoce como la unción de vidente. Viste un ángel muchas veces, seguro, pero cuéntame sobre uno. La primera vez que recuerdo ver un ángel fue en la iglesia, en una cruzada de niños. Tenía ocho años, creo, o nueve, más o menos en ese rango. Llamaron hacia el altar para salvación y había cientos de niños. Todos fueron al frente, pero yo me quedé atrás y dije, saben, quiero subir. Quiero entregar mi corazón al Señor. Después de que me levanté y caminé hacia adelante, un ángel se manifestó a mi lado. Medía cuatro, cuatro metros y medio. Pensé, eres un hombre grande, porque con mi mente del niño dije, eres un hombre muy grande. Y pensé, Dios es más grande. Y fue la revelación que tuve, Dios es grande. A los 16 años, tuviste un sueño del cielo y se reveló tu vocación. Una noche tuve un sueño. Estaba en el cielo, sentado en una habitación parecida a una nube. Era enorme. Aunque vieras las dimensiones, no determinarías lo grande que era. Era enorme. Y todas las almas que había traído a Cristo en mi vida estaban ahí. Y el ángel del Señor entró en el cuarto y solo me señaló así. Y dijo, ven. Estaba aterrorizado. El temor de Dios se apoderó de mí, pero lo seguí. Fuimos a una sala del cielo. De nuevo, las dimensiones eran incalculables. Era solo grandioso. Era bello. Caminé por el pasillo, entramos a otra sala. Y era el abismo. Estaba parado en el borde del Hades. Y donde estaba Lázaro y el hombre rico, estaba de pie en este lugar. Y luego vi frente a mí la ruina de la humanidad. En todos los tiempos. Y la destrucción era grande. Parecía una zona de guerra. Recuerdo que vi gente de aspecto normal y vi tiranos que vivieron antes de que naciéramos. De nuevo, venía en medio del camino un carro tirado por caballos. Era como una jaula de monos. Tenía un metro de altura. Dos metros por dos metros y barrotes de madera. Mi mamá estaba adentro y me miraba. Y el ángel también. Entonces pensé, ¿qué está pasando? Y el ángel dijo, mírala ahora. Nunca más la volverás a ver. Se perderá. No conocía al Señor. Así que desperté, fui con mi mamá, le conté y ella recibió salvación ese día. Yo creo que sí. Mucha gente no ha escuchado lo que le preguntaré a Darren en un momento. No ha escuchado esta posibilidad. Pero tú viajas en el espíritu. Y en realidad, en el espíritu, oras por la sanación de la gente. Háblame de los gemelos. Oh, fue cuando vine por primera vez al Señor. Fue en el año 2005. Aprendí acerca del espíritu. Y oí de personas que se transportan en el espíritu y ministran. Dije, Dios, si es posible, lo quiero para mi vida. Está bien, no solo quiero oír historias, quiero mis propias historias. Y una noche dormía y a menudo accedo al reino espiritual a través de mis sueños. Oro antes de acostarme y le pido a Dios que me revele y luego por la noche me responde. Y todo es por fe. Por supuesto, se cree que se oye por fe y se pide por fe. Le dije a Dios que iría a dormir. Dije, Dios, sí, puedo ministrar a la gente en mis sueños. Mientras duermo, quiero hacerlo esta noche. Y en mi sueño esa noche volé por una ciudad en Canadá de donde soy, cerca del océano. Había cientos y cientos de personas alineadas en las calles y el Señor me habló del poder de Dios que fluye en nuestros ojos. Y miré a la gente a los ojos y el poder de Dios salió en el espíritu, en toda la gente. Aterricé en el suelo, había una casa a mi derecha. Entré y había una mujer con unos gemelos en sus manos y uno estaba muerto. Tomé al bebé y el bebé volvió a la vida. Una semana después me invitaron a una casa iglesia. Y la mujer, había nueve personas, me pidieron que diera mi testimonio. Entré y la señora estaba abatida. Y le dije, ¿qué pasa? Dijo, tengo gemelos en mi vientre. Y dijo, uno está muerto. Le dije, no, no es así, no es así. Oramos, le impuse las manos, el bebé nació bien. Y hoy tiene 14 o 15 años de edad. Si hace muchos años te hubiera conocido en apariencia, lo tenías todo. Dos títulos universitarios, un excelente trabajo, un gran matrimonio. Pero, ¿qué estaba pasando entre bastidores? Bien, entregué mi corazón al Señor cuando era joven, pero me dañaron en la iglesia y pensé que Dios lo había hecho. Y me alejé del Señor a la edad de 20, 21, 22 años. Y me convertí en ateo intelectual. Estudié liberalismo en la universidad y terminé con dos títulos en el gobierno. Fui economista y trabajé en los más altos rangos del gobierno de Canadá. En la seguridad nacional después del 11 de septiembre. Resolvía problemas de mil millones de dólares y coloqué fuertes equipos de TI en la nación. Fue un tiempo donde, como dijiste en apariencia, lo tenía todo, pero como ateo, mi vida se derrumbó. Sin hablar con Dios, la ira que sentía mi corazón. En ese tiempo, mi esposa y yo pasamos por muchas pruebas porque me presionaba hacia las cosas del espíritu. Pero era un hombre molesto. Nuestro matrimonio se derrumbó. Y nunca volvimos a estar juntos. Y un año después de esto, en mis primeros años en el gobierno, me volví suicida. Y una noche, terminé en el armario, quitándome la vida, ahorcándome. ¡Oh, gracias! Me emociona esto. Se convirtió en el lugar donde conocí al Señor. En ese lugar. Puedo entenderlo. ¿Entiendes lo que digo? No, a mí no me gustaría mucho la idea de colgarme. No me gustaría, no quiero hacerlo de nuevo. No quiero hacerlo de nuevo. Pero me alegra que haya ocurrido. Tenemos que agradecer todo. Y terminé escuchando al Señor mientras me desmayaba. Entrando en la muerte, oí al Señor hablar y dijo, ¿Qué estás haciendo? Es tan compasivo. Muy compasivo. Tengo un plan para tu vida. Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para tu bienestar. Darles un futuro lleno de esperanza. Tuve un encuentro en el que me llevó hacia el cielo. Estaba sobre mi ciudad y comencé a volar como un ganso canadiense. Estaba en formación. Estaba en el punto y volábamos de ciudad en ciudad. Y el avivamiento iniciaba en una ciudad a la que iba. Y eso es lo que ha pasado por los últimos 10 años. Fui a 39 naciones diferentes. A 300 pueblos diferentes. Ciudades alrededor del mundo. Y donde quiera que vamos, hay milagros, señales, maravillas, salvaciones, sanaciones. La gente es liberada de los demonios. Amén. Actualmente, tu pasión es escuchar la voz de Dios y declarar lo que Él te muestra. Por completo. ¿Qué tan importante es eso? Cuando te vuelves intencional con Dios y empiezas la Biblia, tienes promesas, tienes que creer en las promesas. Dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Y Dios, cuando empiezas a buscarlo, hay un hambre y hay una sed que puedes sentir en la atmósfera. Ahora, incluso en la transmisión, mientras nos escuchan, sé que algunos tienen hambre y sed y lo declaro en el espíritu. Ahora, prepárense. Dios aparecerá en su cuarto. Cuando busqué a Dios de manera intencional, dejé todo, dejé mi trabajo en el gobierno. Terminé con un trayecto al punto de vivir solo por fe. Oraba de ocho a diez horas al día sobre mi cara o acostado porque salí de Toronto, del avivamiento en Toronto. Nos llenamos, nos llenamos del espíritu. Me llené del espíritu y de repente, una noche, olas del Espíritu Santo entraron en el cuarto. Y recuerdo que me bañaron y de repente fui lleno del Espíritu Santo y empecé a oír su voz con claridad y me empezó a hablar. Cosas maravillosas que al principio era difícil de creer porque era muy bueno, era pecador. Salí de un trasfondo en el que era un mal pecador. Era, tengo mi doctorado en el pecado. Hice todo lo que mi corazón quiso. Y de repente Dios me dijo que me ama, que tiene un gran plan y reprendí a Dios. Dije, Dios, tienes que dejar de hablarme. Pero no lo hizo. Se puso más firme. Empezó a hablarme más y más. Dijo, Darren, te amo. Y empezó a entrar en mi corazón, a revelarme su naturaleza. Y mientras más me revelaba, más me sanaba. Noté que cuando me sanaba tenía más paz. Y así llegué a tener hambre de escuchar la voz de Dios y alinearme con su plan. Creo que me volví como Ezequiel, quien en la intimidad con Dios estaba en el valle de los huesos secos y oyó a Dios hablar. Y habló lo que Dios dijo. Noté que cuando comencé a hacerlo, surgieron varios aspectos. Mi ministerio, mi familia, mi hogar, mi negocio, todo surgió por oírlo. Pero empecé a declarar y luego pedí estrategia para hacerlo y empezó a surgir. Muy bien, tú enseñas que muchas personas pueden oír a Dios tan claro como tú, pero se lo pierden porque Dios habla de distintas maneras. No tenemos mucho tiempo. Dime una forma de hablar con Dios con la que la gente no está familiarizada. Está en mi libro. Tienes que conseguir el libro y leer las enseñanzas te dará una gran base, pero Dios habla de varias maneras. Algunos tenemos bloqueos y pensamos Dios habla a través de la lectura de la Biblia o se convierte en bloqueo y no oyes hablar a Dios en un amanecer o en el canto de un ave. Dios habla en cualquier cosa. Ayer estaba editando una fotografía de un reloj y dije, es la hora. Dije, es la hora. Y vi el televisor y un gráfico decía, es la hora. Dios habló a través de la foto y un programa de televisión. Podía ignorarlo. Es coincidencia o es Dios. Y no sé lo que significa, pero es el momento de algo. Algo bueno porque Dios solo habla el bien. Dios quiere lo bueno para tu vida y cuando tú estás en comunicación con Él y empiezas a escucharlo, empiezas a hablar. Hay creatividad, bendición. Relaciona lo que Dios hace en Deuteronomio 28. La bendición. Quiere bendecir tu vida, que las bendiciones se manifiesten en cada parte de tu vida, que seas fructífero, no seas estéril. Quiere bendecir tu casa, también tu profesión y tu ministerio. Cuando escuchamos la voz de Dios y respondemos, nos alineamos por obediencia. Viene una gran fructificación. Cuando regresemos, Darren orará por una impartición para que escuches la voz de Dios y tengas sueños y visiones proféticas. Y hay algo más que quiero que hagas. Me enteré de que Paul Yonggi Cho, que ahora está en el cielo, oró por ti. Lo hizo. Tuviste una impartición de una sobrenatural fe. Así es. Es tiempo de recuperar lo que el enemigo se robó. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Gracias por ver el video.